La UNCE te cuenta su agenda de imperdible. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Agronomía organiza el curso de posgrado técnica y métodos de laboratorio para la producción animal. Destinado a profesionales de ciencias agrarias, veterinarias y zootecnistas. Se realizará del 25 al 29 de abril. Para mayor información comunicarse con área de posgrado de la Facultad al teléfono 450 95 28. La editorial de la UNCE invita al curso Publicaciones Digitales, Diagramación, Conceptos y Técnicas a cargo de la instructora Silvia Lifman los días 28 y 29 de abril. Las inscripciones se realizan en las oficinas de EDUNCE, subsuelo del Paraninfo de 9 a 12. El INDES de la Facultad de Humanidades convoca a la Conferencia Investigación y Docencia Nuevos Desafíos para Santiago del Estero, a cargo de la doctora Silvia Palomeque, investigadora CONICET. El día 29 de abril a las 11 en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Humanidades. Desde abril a julio, la Facultad de Humanidades realizará el ciclo de conferencias entre la Historia, la Arqueología y la Antropología. La primera charla titulada Lo Indio en el Pasado y en el Presente de Santiago del Estero se hará el 29 de abril a las 19.30 en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad. La Coordinación de Bienestar Estudiantil anunció que están abiertas las inscripciones para becas 11 en las categorías Ayuda Económica, Mérito Intelectual, Residencia, Movilidad y Estímulo al Deporte, destinadas a integrantes y reinscriptos reconsiderados. Los interesados pueden anotarse hasta el 20 de mayo en las oficinas de Bienestar Estudiantil. Agenda UNCE. Suma Educación para UNCE.